Otra cosa importante también que nos pasó es que solicitamos la donación más o menos en el mes de junio de material de la Fundación Roca, material que nosotros necesitábamos y nos donaron un proyector que los profesores pueden utilizar en las capacitaciones y las escuelas han solicitado para los distintos eventos que realizan y una computadora de última generación. Bueno, creo que algo que nosotros queremos empezar a hacer a partir de febrero, la cooperadora tuvo la iniciativa de recorrer las escuelas y promocionar el trabajo del CIE porque como bien su nombre, su sigla lo indica, nosotros es un centro de capacitación y también de información, lo que significa la utilización de la biblioteca pedagógica y de investigación con respecto al relevamiento de datos a nivel distrital. Para nosotros, para mí personalmente es muy importante que se empiece a valorar la biblioteca que el CIE tiene, por eso este año hicimos una compra de material bastante importante, material solicitado por los mismos docentes y lo fundamental para nosotros es que conozcan nuestra actividad y que los docentes la aprovechen, tanto los cursos de capacitación que se realizan como la bibliografía que tiene el CIE disponible. Así que el año que viene vamos a trabajar fuertemente en que la biblioteca pedagógica funcione, en tener más socios. En este momento tenemos 30 y 30, 35 socios y queremos ver si para el año que viene superamos los 100. Esa es la meta que nos hemos propuesto. Pero bueno, es fundamental que tengamos ofertas de servicios para que los socios quieran, bueno, para que la gente se quiera, para que los docentes se quieran hacer socios, ¿no? Nosotros, bueno, voy a dar los datos del CIE, que es el correo electrónico CIE con doble I 044 arroba gmail.com. Tenemos un Facebook que es CIE Rodríguez y el número de teléfono es 0237 485 1471. Más allá de que la bibliografía de la biblioteca sea específica para docentes, también está abierto a la comunidad y cualquier persona que quiera acercarse y ser socia. El horario de atención que nosotros tenemos, desde 8 de la mañana a 20 horas. Ahora, bueno, entramos en receso durante el mes de enero de vacaciones, pero en febrero, vamos a ver, tengo que esperar las directivas de mis autoridades y empezamos a trabajar el primero o el 13. ¡Gracias!